¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde estarán mis hijos? Preguntaba la llorona Asustando a todo el mundo en la calle La Farola En la calle La Farola, de noche nadie salía Viéndola la llorona y su tremenda gritería En la calle La Farola, de noche nadie salía Viéndola la llorona y su tremenda gritería ¿Dónde estarán mis hijos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán mis hijos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se escuchaba la llorona Asustando a todo el mundo en la calle La Farola ¡Ay, ay, ay, ay! Se escuchaba la llorona Asustando a todo el mundo en la calle La Farola ¡Ay, ay, ay! ¡Suscristo! Una noche de fandango, tío Peyo bien borrachón En la calle La Farola, la llorona se encontró Borracho y bien asustado Dijo, deja de llorar Vamos para el fandango que tus hijos están allá Borracho y bien asustado Dijo, deja de llorar Vamos para el fandango que tus hijos están allá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Al llegar a que el fandango, tío Peyo la convidó Vamos a bailar que tus hijos salieron a comprar ron Al llegar la madrugada, ya no estaba la llorona Ahora se escucha otro grito en la calle La Farola Al llegar la madrugada, ya no estaba La Llorona Ahora se escucha otro grito en la calle La Farola Hoy ¿Dónde será el fandango? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se escucha otro grito ahora Hoy ¿Dónde será el fandango? Se vuelve un grito de moda ¡Ay, ay, ay, ay! Se escucha otro grito ahora Hoy ¿Dónde será el fandango? Se vuelve un grito de moda Ay, 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 se escucha otro grito ahora Y donde será el fandango se vuelve un grito de moda Ay, 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 se escucha otro grito ahora Y donde será el fandango se vuelve un grito de moda Ay!